Música De cenado a lato vengo y dicen que era sin errores Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Si no vienen con sombrero ya verán como reparan Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigas las tamboras, que me toquen el querite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como eres pinto Ay, 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 mamá por Dios Música Soy del mero Sinaloa donde reventan las olas Me busco una carne sola y que no tenga marido Pa' no estar comprometido cuando resulte la bola Ay, 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 mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigas las tamboras, que me toquen el querite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como eres pinto Ay, 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 mamá por Dios Música Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro, negrito pero con suerte Porque si me sale un gallo no me le rajo a la muerte Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigas las tamboras, que me toquen el querite Después del niño perdido y por último el torito Pa' que vean como eres pinto Ay, 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 mamá por Dios Música 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 Música